James Hansel que dice ¿Ves Alcaraz logrando el número 1 incluso antes que Rafa este año? ¿Va a jugar los 2 Mastermind Previeles Open? ¿Es ver? ¿Defiende mil mil? Tiene que ganar mucho no defiende tanto ¿A qué ronda exactamente llegó Alcaraz el año pasado creo que se avanzó unas cuantas rondas bueno, llegó a cuartos de final vamos a ver el cuadro que le toque a Alcaraz, a ver si nos toca un team inspirado en primera ronda vamos a ver Alcaraz en qué momento se cruza con Djokovic, por ejemplo yo tampoco tengo garantías de Alcaraz, lo vengo diciendo hace bastantes Grand Slams cuidado, esperemos me parece que el tema calendario no está demasiado ajustado para un jugador de 19 años el justificativo puede ser que tiene lesiones bueno, ok, genial pero no es nada genial el hecho de que tenga tantas lesiones a los 19 años me parece que todavía tiene un montón de cosas que regular regular toda esa prácticamente inacabable potencia con la que cuenta Alcaraz en partidos más largos porque está claro que puede entrar y volar la raqueta de la mano a todo el mundo le puede ganar a Djokovic, le puede ganar a Nadal en función polvo de ladrillo al mejor de 3 sets pero al mejor de 5 todavía Alcaraz tiene que rendir unas cuantas materias porque tiene 19 años y no es porque lo diga yo porque quien es coach Cala para hablar de Alcaraz bueno, es un entrenador de tenis y un analista que ha visto a muchos intentarlo y no conseguirlo y me parece que a Alcaraz todavía le faltan cosas por moldear es un tremendo proyecto de número uno ni siquiera es un tremendo proyecto de gran jugador es un gran jugador pero es un tremendo proyecto de número uno que para ser número uno seguramente va a tener que ganar Grand Slams y para ganar Grand Slams va a tener que saber regularse un poco más regularse un poco más saber cambiar los ritmos un poco más para quizás tener menos partidos en el que nos impresionen y los comentaristas bien digan no puede ser esto es lo más impresionante que he visto en toda mi vida ya es el mejor jugador del mundo y después va y pierde y el Rubén Arroz fue para arrasar con todos y era el primer favorito para muchos y por nada no se fue en segunda ronda estoy haciendo un hate de Alcaraz no, es la simple realidad y hasta ahora los resultados más o menos acompañan los análisis que vengo haciendo hasta ahora me parece a mí yo creo que el US Open espero que ese físico se acomode deje de tener tantas molestias pueda jugar todos los torneos previos y llegue a la gruta de los Estados Unidos donde creo quizás tenga potencial como para mostrar lo mejor me parece a mí